No se guardó nada. Lorenzo Méndez aclara si Chiqui Rivera le montó los cuernos o viceversa. Infidelidad o traición? Será la razón por la que se separaron esta pareja? Han convivido mucho en cuarentena? Cómo va? Qué va a pasar con esa relación? Habrá divorcio? Quédate a ver el video completo. Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. Este es el muro de la fama y yo soy Clau Pigman. Ya Lorenzo, en este caso, pues el ex vocalista de la original banda Limón ya se refirió a por qué se separó de Chiquis Rivera. Se le preguntó si hubo traición, si hubo infidelidad. También se le preguntó a Chiquis por qué se separan. Pues bueno, responde así, Lorenzo Méndez. Problemas entre pareja, hay altas y bajas, crisis matrimoniales, todo siempre fue con madurez. Eso dijo sobre los motivos por los cuales se distanciaron. Pero dice que le dijo déjame arreglar ciertas cosas conmigo mismo porque si no me arreglo yo mismo no puedo darte el amor que mereces. Lo cual es totalmente maduro, mis amigos. Nunca se habló de divorcio. O sea, nunca han planeado divorciarse. Solamente se pidieron espacio, tiempo, separación. Fueron seis semanitas, pero siempre estuvimos en comunicaciones. Somos mejores amigos. Chiquis entendió por qué estaba... Bueno, Chiquis entendió dónde estaba mentalmente con mi vida y mi situación. Después de la separación que tuvimos que hacer la cuarentena, en este caso, o sea, después de esa separación, tienen que verse otra vez, pero para hacer cuarentena juntos. Y ahí es donde tuvimos tiempo de platicar cosas. Somos una pareja en el ojo del huracán. Mucha gente nos quiere o no nos quiere. Le debo mucho porque me tuvo bastante paciencia. También dijo. Entonces, pues bueno, después le preguntaron a la hija de la fallecida Jenny Rivera, qué onda, en el programa de hoy, qué pasó con su pareja. Y ella dijo. Sí nos estamos dando un espacio. Hay cariño, hay amor, pero sí nos estamos dando un espacio. Es la verdad. Y bueno, le preguntaron si la infidelidad había sido una causa. Y responde lo siguiente. Sí te lo voy a contestar porque me lo estás pidiendo con respeto y te lo agradezco. No hubo infidelidad hasta ahorita. No, no creo. Yo también investigué porque se estaba diciendo tanta cosa, pero no, ni yo ni él. Esa no es la razón y eso sí quiero que se sepa. Si yo no estoy con Lorenzo, son por razones, por cosas que Lorenzo ha hecho. Si mi relación no ha funcionado, no es porque yo no quise o no es porque hice algo malo. Fui buena esposa, ¿no? Entonces, pues bueno, dice. Me estoy divirtiendo actualmente muchísimo. Esa es la diferencia con otras personas que fingen y que esconden la realidad. Yo no estoy tomando tequila, escuchando música. No tengo por qué fingir. Si quiero regresar con Lorenzo, voy a regresar con Lorenzo. Es lo que quiero yo hacer, lo que yo quiero hacer con mi vida. Y pues bueno, comparten varias fotos de ambos. Al parecer, bueno, siempre se habían visto como una pareja feliz. Pero los rollos internos, mis amigos, ya los rollos mentales son otro show. Y es que bueno, para poder ser exitoso en el amor, va más allá de solamente ser fiel. La fidelidad, la confianza y la comunicación son las bases, pero el amor propio es lo más importante. La cuestión es que si tú tienes rollos internos y no temas a ti mismo, no tienes amor para dar. Entonces, sí, la verdad es que muchas personas necesitan terapia, necesitamos terapia actualmente para tantas cosas de la vida para poder seguir avanzando sin cargas. Entonces, cuando suceden este tipo de cosas, es que pasa lo de esta relación, que se aman, que se quieren, no se han faltado al respeto en cuanto a estar con otras parejas. Pero ya los rollos internos van más allá. Son cosas que se pueden sanar, es lo bueno. Es más difícil sanar el haber roto la confianza de tu pareja, el haber sido infiel a tu pareja. Eso sí es más difícil de sanar que los rollos internos. Así que esperemos pronto todo esto se arregle y que sigan siendo un bonito matrimonio. Este es el muro de la fama, dale like si te gustó la noticia, comenta, suscríbete y nos vemos en otro video.